Pues con más razón, muchas gracias de todo el trabajo que haces y todavía que vengas aquí. Ay, yo no pasé nada, por eso estamos ya bien noche grabando, y luego todavía llegué tarde, fíjense. No, hombre, pero no, 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 hombre, para nada. Sí, pero bien feliz, bien padre, qué padre. ¿Qué más quieres hacer, Susu, o qué sigue? En mi vida. O digo, ¿vas a seguir con esto de las entrevistas por el momento? Pues fíjate que ahorita, en la parte profesional. En la parte profesional. Ahorita estoy bien motivada con la academia, como que después de la pandemia, que estuvo bien duro, o sea, estuvo súper duro. Sí, claro. Este, de tener un chorro de alumnas a tener bien poquitas, este año como que volvimos a respirar y, y, y andamos súper motivados los maestros y yo, o al menos, este, te puedo hablar de mí. Estoy muy motivada y, y, y ahorita como que metiéndole mucha cabeza a la academia, a la parte de Viva Stage, a la parte de Viva Dance, a la parte de Viva Fit, este, mucho material, este, muchas niñas que están poniendo y muchas familias que ponen su confianza en nosotros en, para ser formadores de sus hijos. Entonces, estoy muy concentrada en, en la academia. En cuanto a la conducción, pues igual, o sea, sin tacones sigue y, y de repente, si llegan otros proyectos que se me acomoden en mis tiempos adelante. Este, la onda del municipio, pues ya sabes que es por administraciones. Esta administración termina en diciembre, entonces, como quiera, también ahí va a haber un poquito de respiro. Este, pero pues en realidad esos son mi, mi plan ahorita es eso, enfocarme en la parte profesional, enfocarme mucho a, a, a la academia y, y a la conducción dentro de, me gusta mucho la conducción en, en estudio y en, y en programas así, ¿no? Si hago eventos de repente que me piden conducir, este, que maestro de ceremonia es decir, pero no me encanta, la verdad, soy sincera. O sea, no me encanta, a mí lo que me gusta es esto, la entrevista, estar aquí, la cámara, este, platicar, este, presentar algún, algún tema, este, no tanto de que, bueno, pues ahora vamos a recibir a fulanito. O sea, digo, lo hago, este, y, y agradezco a la gente que me ha invitado, pero últimamente la verdad es que dentro de mi saturación lo dejé un poquito de lado y estoy más bien concentrada en la academia y en los, y en los programas que grabamos, sí, de, de contenido, pues. Eso en la parte profesional. Y bueno, pues en la personal que te digo, mis hijos, este, están en la etapa ahorita de, imagínate, uno de ocho, Valentino, Maximiliano de seis, este, futbolistas, gimnastas, este. Valentino el Grande es, es futbolista y gimnasta, bueno, no le gusta que diga gimnasta, hace parkour. Ah, ok, ah, ok, parkour. Pero hacen mucha gimnasia en parkour, entonces, y luego el chiquito, este, Maximiliano, hace fútbol y hace breakdance también ahí, entonces él es más artista. Ah, él lo tienes en la misma academia. Ajá, yo lo tengo acá en la academia. Ok. Entonces, pues también ando atrás de ellos, este, partidos casi todas las semanas, este, súper enfocada también en, en que ellos se realicen. Porque están haciendo lo que les encanta, andan en friega igual que yo, o sea, pues lo ven y, ¿cómo se dice? No lo heredan, lo hurtan o no lo hurtan, lo heredan, ¿cómo es? No, no lo, no, no lo heredó, no, no lo hurtó, lo heredó. O al revés, pues no sé, eso. Esa es la idea. Andan en friega, tienen un chorro, te digo, tienen clases todos los días y ya saben que llegan y que tienen que hacer la tarea y que, y que sigue la clase y que, o sea, también andan en friega, este, y así lo, así lo aprendieron, así lo aprendí yo de también de, de mi mamá y de mis papás que así lo vi, este, y, y pues también en, en mi relación personal, feliz también con mi novio, este. ¿Te quieres volver a casar? ¡Ay, espérate! Te estoy preguntando nada más, yo, yo encantado de ir a otra boda a masa. ¿Tú qué? Yo encantado, yo estoy pensando en la boda en masa, no, no. Esa fue la primera ya, si me vuelvo a casa ya no me caso en masa. Vamos a Cancún o donde, digo, ya sé, me la bañé, pero yo estoy pensando en la boda. No, sí, mira, yo, yo creo, yo sí creo mucho en matrimonio, creo, creo fielmente en la vida en pareja, este, la verdad es que, con Jorge he hecho un click y un match impresionante. Yo creo que las, las historias de los dos al final nos han ayudado mucho a, a madurar y a crecer y, y a encontrarnos desde, desde un punto bien diferente. Entonces, vivimos, vivimos la relación bien plena, bien padre. Este, ya, ya temas de matrimonio y eso lo hablaremos en el siguiente podcast. Pero lo pronto estamos muy contentos y, y. Sí, veo que se pasean mucho. Sí, 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 estamos como en una etapa bien padre, este, es una plenitud bien diferente, fíjate, como que. Sí, sí. Vivir una relación después de haber pasado tanto rollo, este, vivir una relación en paz, eso no tiene precio, o sea, el estar en paz, yo creo que es, es lo más caro del mundo, o sea. La tranquilidad, ¿verdad? Sí, la tranquilidad, sí, 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 es. Y aparte, sobre todo, deja tú la mía, la de mis hijos, o sea, la de vernos, vernos, o sea, nosotros tres como familia en paz, tranquilos, y que, y que, y que podamos compartir también mi, mi relación de, de noviazgo en familia, o sea, con mis hijos, con mis papás, con todos, y que, y que se te, que se dé tan padre y tan, y tan orgánico, es lo mejor. Entonces, estoy en una etapa bien padre, o sea, como que la vida te lleva a veces a, a tener tempestades y así, pero cuando eres resiliente y, y, y lo ves como crecimiento y como aprendizaje y todo, me hace ahorita valorarlo así, después de la pandemia, después de, o sea, tantas cosas, ahorita digo, o sea, que frego una etapa, imagínate, o sea, con mi negocio, gracias a Dios, revivió. Y aparte, más motivada que nunca, este, mis hijos, sanos, saludables, este, goleadores, este, bueno, los reportes del colegio, ¿qué te digo? Este, puras cosas padres, la verdad, qué presumida me veo, pero, pero pues sí, o sea, niños también, eh, talentosos. Uh-huh. Eh, yo saludable, una relación fregona con mi pareja, este, mi familia también, todos unidos, eh, no sé, o sea, como que, digo, ¿qué más puedo pedir? O sea, estoy en un punto en el que, pues yo creo que, ni me imaginaba, es más, ni sabía que, que se pudiera sentir una relación así, porque nunca la había vivido, o sea, como que yo estaba acostumbrada así a... Oh, está bien padre, la verdad, estoy bien contenta, y así con esa seguridad y con esa tranquilidad, te lo digo, aquí en, en los micrófonos, es, es bien padre sentirse en esa, en esa plenitud, y, y tener como, esa seguridad y esa confianza de poderlo expresar así, tal cual. Qué padre, mi Susu, pues muchísimas gracias. No, hombre, a ti. Por darte tiempo después de, de tanto trabajo que tienes, y responsabilidades. Un ejemplo a seguir como, como mamá, como emprendedora, de veras, felicidades, y, y gracias por darme este tiempo, Susu. Al contrario, gracias a ti por, por considerar mi, mi historia, este, no sé, y tal vez interesante que contar. Claro, súper interesante. Ojalá que, ojalá que, ojalá que esto, pues este, si le sirve a alguien, pues qué padre, y si no, como quiera, ya nos echamos el chal tú y yo. Claro, mi Susu, claro. Y este, bueno, pues feliz, feliz, y, y encantada de haber estado aquí en tu espacio, Nico, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, Susu, y gracias a todos los amigos del Random 71, Susu Luna, este fue el podcast del Random 71, donde todo es cuestión de suerte. ¿Todo o nada? Ambas. Es que es parte del, es parte del, del, del plot de acá. Nada es cuestión de suerte y todo es cuestión de suerte. Sí, nada, aquí, aquí apoyamos a los meritócratas y a los, y a la otra parte también. Me pondría muy filosófico, Susu, y no, no. Ya se nos acabó el tiempo. No, 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 podemos seguir si quieres, pero. No, ya, 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 ya. Pero son, son, manejo las, las dos cuestiones. Y sí, y es que sí, es que sí, es que sí. Para, para los que creen que lo que tienen es, es de ellos y que lo merecen y para lo que. Es que si hay quien tiene suerte, pero luego también hay quien le, le chinga. Porque su entorno le, le, le ayudó también, digo. También, también. Es tema, es tema de discusión, cacho. No, deberíamos de ser, hay un panel de. Claro, de filosofía y hablar de eso. Sí, de que. O sea, me encanta además. Así, sacar varios, varios, a ver, fulano, mangano y estos, estos cuatro casos, a ver, ¿cuál fue de suerte y cuál fue de no suerte? Naturaleza humana y todo eso, o sea, digo, súper interesante, pero sí es un tema pesadito y, y que, que se hacen discusiones interesantes, le llamo yo, porque si alguien acaba enojado siempre, pero al final te llevas algo. Así es. Pero no, gracias, Usu, muchísimas gracias. Gracias.